Muy buenas futuros comensales, bienvenidos a este nuevo vídeo, en esta ocasión os traigo una receta de un guiso marinero muy sencillo, que veréis que queda espectacular, con un pimentón de la vera muy bueno, que le agradezco que me lo trajese a mi amigo Fran, que él tiene un pueblo allí en la vera, y la verdad es que siempre que he ido me han tratado muy bien, así que un saludo a toda esa gente, y nada, espero que os guste mucho esta receta, es un guiso de merluza muy facilito, que va a quedar genial, la podéis hacer para comer en familia, lo podéis hacer también si trabajáis en algún restaurante o algo para un menú del día, por ejemplo, ya que yo por ejemplo lo aprendí gracias a uno de mis jefes que lo hizo para un plato del día, un menú del día en un restaurante, y la verdad, queda muy bien, lleva gambas, calamar, la merluza, y luego el toque del pimentón le va espectacular, así que nada, os voy a dejar con el vídeo, espero que lo disfrutéis y dejadme en los comentarios si os gusta y que más recetas queréis, ¡dentro vídeo! Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner una olla al fuego y echarle un chorrito de aceite para hacer un sofrito base que le dé sabor a nuestro guiso, para ello vamos a usar las verduras zanahoria y puerro, y dos dientes de ajo, en este caso podéis añadirle otras verduras, como podría ser cebolla también, pimiento verde, pimiento rojo, en este caso yo solo quiero hacer un sofrito base que me dé un poquito de sabor, un poco de calabaza también le iría bien, por ejemplo, así que bueno, le voy a echar esto y lo vamos a sofreír todo bien, vamos a poner nuestra tapa y que se haga despacito y tranquilamente. Cuando ya lo tengamos hecho como un sofrito, como veis ahí, vamos a añadirle nuestro calamar cortado en unos trozos un poco irregulares, no queremos que sean trozos muy pequeños, ya que el calamar durante la cocción va a encoger, y luego queremos que esos trozos se puedan encontrar y se noten, que no sea un picadillo que esté disperso por todo el guiso, entonces vamos a subir nuestro fuego a un fuego fuerte y vamos a poner nuestro calamar para que se vaya haciendo. Lo primero que añadimos es el calamar con el sofrito, ya que es lo que más tiempo va a tardar en cocerse, para que nos quede en la textura adecuada. Una vez el calamar está a la mitad de cocción más o menos, vamos a añadir nuestro pimentón, una cucharadita bien colmada, como habéis visto, y vamos a seguir removiendo y sofriendo hasta que tengamos más o menos esta consistencia. En este punto podríais añadirle un poco de vino blanco, en este caso yo no lo hice porque, bueno, a mí particularmente en ese momento no me parecía que le fuese a la receta, pero también podéis añadirle. Y después del vino blanco, cuando haya evaporado, ya sí que sí, le añadís el caldo, como estoy haciendo yo aquí. Más o menos os enseño todos los cazos que le he hecho y lo voy echando poco a poco para que lo veáis, para que os hagáis una idea de que cada cazo son unos 125 mililitros, ¿vale? Entonces, pues más o menos, para que sepáis calcular las cantidades que necesitaríamos para esta olla, que nos va a dar para unas 4 o 5 raciones para comer. Entonces, vamos a poner el fuego ya sí que sí a tope. Una vez hemos añadido nuestro caldo, que hemos hecho con las cáscaras de las gambas, que después ya le vamos a añadir, y con la espina de la merluza mismamente, después de que haya cocido durante unos 15-20 minutos, vamos a añadir patata cortada escachándola, que dirían nuestras abuelas, que es simplemente ir cogiendo la patata ya pelada y con un cuchillo vas cortando y antes de terminar el corte, haces como un clac, como que lo desgarras, y esto ayuda a que la patata suelte el almidón, que es una sustancia que tiene la patata, que nos ayuda a espesar. Entonces, al escachar nuestras patatas, en este caso unas 4 patatas más o menos, lo que vamos a hacer es potenciar ese almidón, hacer que salga más y que nos espese nuestro guiso. De todas formas, ya os aviso que este guiso no es un guiso de estos que quedan súper espesos, como puede ser un guiso de carrilleras o otras cosas más contundentes. A mí este guiso me gusta dejarlo con un poco más de caldito, aunque luego si os gusta, como a mí por ejemplo, que tengo la manía de los guisos, machacar la patata una vez en el plato, ya cuando me la voy a comer, para mezclarlo todo, es como una manía un poco de niño pequeño, pero bueno, son manías que tiene cada uno a la hora de comer, entonces veréis que no va a quedar tan líquido, ¿vale? Pero si os gusta comeroslo por separado, pues os quedará un poco más líquido. Como veis, le añadimos unas 4 o 5 patatas, dependiendo del tamaño, y lo que vamos a hacer va a ser dejarlo cocer aproximadamente unos 20-25 minutos y empezar a añadir el resto de ingredientes. Vamos a ir añadiendo el resto de ingredientes en determinados puntos, siempre para que el punto de cocción, tanto de la patata como de la merluza que le vamos a echar, del calamar que ya hemos echado, y las gambas que le echaremos al final, quede todo perfecto, porque si le echamos todo a la vez, pues una cosa se queda muy pasada, otra se puede quedar dura, entonces cada cosa requiere su tiempo. Como veis aquí, ha estado cociendo ya un tiempo y ha reducido el caldo más o menos un dedo, dedo y medio de altura. Entonces se ve un caldo ya más espesito, lo tengo a fuego medio-bajo, y lo que vamos a hacer va a ser añadir el resto de cosas a nuestra elaboración. En este caso, nuestros trozos de merluza, que podéis pedírselo al pescadero que os los corte y os los deje sin piel, como he hecho yo, que aquí tenéis un trozo, ¿vale? Como veis, más o menos un dedo y medio de grosor, tanto por el lateral como de alto, ¿vale? Más o menos se ve ahí. Entonces vamos a ir poniendo nuestros trozos, ya aquí la patata le faltan unos 10-15 minutos, podéis ver que la patata estaría un poco blanda y sería comestible, pero no está del todo cocida. Entonces ese es el momento en el que vamos a añadir nuestra merluza, ya que me parece fundamental que no se quede seca, ya que si la añadimos muy pronto se nos va a secar y va a ser un plato que va a quedar mucho peor. Las texturas en el pescado sobre todo son muy importantes. Así que nada, vamos a echar nuestra merluza más o menos distribuyéndola por toda nuestra olla. Como os digo, esto es una receta que son cantidades para más o menos unas 5-4-5 personas, dependiendo de cómo comáis, en mi casa es para 3, aunque da para que repitamos bien. Y más o menos el tiempo de cocción de la merluza van a ser unos 10-15 minutos más, ¿vale? Entonces vamos a tapar ahora nuestro guiso y vamos a dejar que siga cociendo. Lo he dicho, muy importante, las cocciones, los tiempos, apuntaros por todo muy bien, ya que si no, pues puede quedar un guiso bueno, pero nos va a quedar el resultado óptimo que todos queremos. Una vez nuestra merluza esté a punto, le queden 2-3 minutos, vamos a añadir nuestras gambas. Las gambas no necesitan una super cocción, el sabor ya lo ha proporcionado el caldo que hemos hecho con las cáscaras de las gambas y con las raspas de pescado, entonces la gamba simplemente hay que echarla un poquito al final para que no se quede esa típica gamba super pasada, super encogida, que no sabe a nada, que tiene textura como de palito de pescado, que es horrible. Entonces aquí, si la echamos cuando nos queden 2-3 minutos, vais a ver que va a quedar muchísimo mejor. Pasado ese tiempo, ya tendremos todo en las cocciones perfectas, podemos separar un poco las lascas de la merluza, lo cual indica que está en el punto de cocción idóneo, y es cuando vamos a pasar a apagar nuestro fuego y servirlo en un plato. Como veis, es una receta muy sencilla, lo único que requiere es tiempo, es una receta, pues muy, a mí me recuerda mucho a las recetas que hacía mi abuela, porque es un guiso que lleva su tiempo, su cariño, para que todo esté perfecto. Y aquí tenéis la imagen final, como veis, las gambas han quedado bien, hay trozos de calamar que se pueden notar más a la hora de comer, la patata está en su punto, la merluza también, entonces es un plato súper sencillo que lo podéis hacer tranquilamente el día antes para comerlo el día siguiente o hacerlo por la mañana para que coma toda la familia. Es un plato súper sencillito, muy sano, muy sabroso, con el toque del pimentón, ya veis que os va a quedar espectacular. Y nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo, recuerda reventar el botón me gusta, dale a suscribirte, ya que la mayoría de la gente que ve mis vídeos no está suscrita y eso me pone muy triste, así que por favor suscríbete, te lo agradezco mucho, va a haber más contenido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!